Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente. Hoy, como puedes ver, no soy en el consultorio, estoy grabando este video desde el automóvil. Quiero platicarte algo sobre los lentes fotocromáticos. No se van a hacer oscuros mientras estés dentro del carro. Muchas veces las personas llegan a la óptica y lo solicitan porque les molesta mucho cuando hace mucho sol, el exceso de luz. Y solicitan este tipo de lentes pensando en que se van a oscurecer y que con ello van a manejar mucho mejor. Como puedes ver, está haciendo mucho sol el día de hoy y mis lentes están totalmente claros. Estos son fotocromáticos. Ahorita salgo del carro para que puedas ver que se van a hacer oscuros súper rápido en cuanto les pegue el sol. ¿Por qué aquí no se hacen oscuros? Porque necesitan forzosamente que los rayos UV del sol incidan directo sobre el lente. Aquí en este caso, bueno, el parabrisas ya la mayoría de los automóviles traen filtro UV y además al final estamos bajo una sombra. Entonces no se van a hacer oscuros. Salvo que por la ventanilla, si viene abierta sobre todo y el sol empiece a entrar, tal vez se haga oscuro el del lado izquierdo. Pero tal vez muchas veces no ocurre. Y mira, vamos a ver. Aquí me voy a poner directo a la luz del sol para que veas que rápidamente se empiezan a oscurecer los anteojos. Y esto no estaba pasando dentro del carro, aunque allí dure mucho más tiempo de lo que llevo ya aquí afuera. Entonces, si a ti te interesan unos lentes que sean para conducir y que no te moleste el sol, la solución no es pensar en unos lentes como estos. Necesitarías unos lentes que todo el tiempo sean oscuros. Por aquí tengo unos. Pueden tener tu gradación. Y pueden ser, como ya lo hemos visto en otros videos, con diferentes propiedades. Solo entintado, con filtro UV, polarizado, con determinada sion de espejo, como son los míos. Y estos todo el tiempo van a permanecer oscuros. Por lo que esta es la verdadera solución para unos lentes que te sirvan para conducir y eliminar el exceso de luz en los días que sean muy soleados. Si te queda alguna duda, déjala aquí abajo en los comentarios. Con gusto la contesto a la verdad posible. Y si este video te gustó, te sirvió, te aportó algo. Te pediría por favor que me apoyes suscribiéndote, dejando un like o dejando un comentario. Para poder seguir creciendo en el canal y traer más y más videos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!